¡Te voy a comer! ¡No, por favor, no! ¡Claro que sí! ¡Te voy a comer! Y Bernardo empezó a correr. ¡Mamá, papá, la vez ya me quiere comer! ¡Y la vez que atrás es! ¡Mamá! Pero dentro de la casa se escuchaba una voz que decía. Ahora no, mi amor. Estamos ocupados. Y esas cosas no existen. ¡Pero viene atrás de mí! Y la bestia que lo agarra de la cintura. ¡Que lo alza! ¡Suéltame, suéltame! La bestia abre la gran boca. ¡Se mete en la cabeza de Bernardo! ¡Los hombros! ¡La cintura! ¡Ah! 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 ¡Guá, que te hace un zapato! ¡Ah! La bestia se comió a Bernardo. Pero cuando la bestia se estaba saboreando a Bernardo, en la casa se escuchó una voz que decía. ¡Mi amor! ¡Bernardo! ¡Ven a comer! ¡Ah! ¡Comida! La bestia se metió a la casa. ¡Ven!